Muy buenas noches, muchas gracias por regalarnos estos minutos y esta casi hora antes de ir a dormir. Recuerda que siempre sintonices el canal 124 de cable para un poco de sexo con Roberta. También nos puedes estar viendo a través de internet en unirradioinforma.com en la sección de en vivo y por supuesto, si quieres repetir cuantas veces lo desees, este programa puedes acudir a nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en este espacio donde tenemos esta cita para platicar de todas tus dudas, todas tus preguntas sobre sexualidad y por supuesto poder aprender y conocer diferentes cosas que nos puedan llevar a vivir nuestro placer con una forma de acercarnos a la naturalidad con el cual se nos fue dada la sexualidad. Siempre es importante para nosotros escuchar a través de leer tus correos. Recuerda que nuestra dirección de correo es pregunta arroba robertamedina.com También leemos todos tus comentarios en Facebook, búscanos en Facebook, toma tu teléfono y busca Sexo con Roberta, da me gusta a nuestra página donde siempre estamos en comunicación contigo y donde nos encanta poder recibir tus preguntas. Hoy precisamente vamos a dedicar todo este programa a responder todas esas preguntas que al paso del tiempo hemos recibido a través de todas las personas que nos bendicen con tu confianza y que bueno, por supuesto, nos escriben con todas estas preguntas que quieren aprender y reconocer nuevas posibilidades. Hoy te aseguro que si te quedas a ver todo Sexo con Roberta, aprenderás cosas muy interesantes y que claro que pueden servirte tanto para tu práctica como por supuesto, digo que más, tener charla. No, ya sabes, para el café, el desayuno con las amigas, la cerveza con los amigos. Claro que siempre es padre que les puedas decir cosas que los otros no sepan. Entonces aquí en Sexo con Roberta seguramente las vas a aprender. Y tenemos un poco de todo tipo de información, pero antes quiero dar la bienvenida. Yo sé y estoy totalmente segura que ya conoces a este joven de la comunicación que bueno, tiene muchísimos años de experiencia aquí en la región y que bueno, es parte esencial y de las estrellas de UTV quien todas las mañanas te acompaña como cada mañana. Y bueno, siempre me encanta compartir el espacio de sexualidad los jueves antes de cerrar el programa con él y precisamente por eso hoy vamos a compartir todo el programa. Él es Javier Renteria. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Ay, Roberta, puedes repetirlo todo, se oyó tan hermoso eso que dijiste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Déjame te digo una cosa. Yo siempre que veo el programa de Sexo con Roberta, precisamente esta emisión nocturna, decía yo, qué interesante debería de ser estar en una charla frente a frente con ella en uno de sus programas. Y mire, me tocó la butaca número uno, la más importante. Es que Roberta, pues soy yo quien te tiene que agradecer la deferencia. Muchísimas gracias. Pues bueno, la verdad es que yo también disfruto mucho de estar platicando en Como Cada Mañana y hoy estamos aquí los dos juntos totalmente para ti y esperamos que lo disfrutes mucho. Y bueno, platicando acerca de ciertas cosas que estuve revisando, Javier, y que estoy segura que también a ti te encantará comentar con quienes nos están viendo, es acerca de que en Irak en este momento está una disputa entre las personas que quieren legalizar el matrimonio para continuar con todas estas tradiciones del Islam. Y el matrimonio lo están legalizando a partir de la edad de los ocho años. O sea, las niñas, será legal que se casen a partir de los ocho años. Se podrían divorciar después para poderse volver a casar. Sin embargo, hay ciertas leyes que están en este momento legislando respecto a, no sé, cosas como amamantar a los niños, el número de noches que tendrían que pasar con su esposo. Pero imagínate la situación donde una niña de ocho años puede casarse con personas que obviamente estos hombres están teniendo 40, 50 años. Y bueno, hay historias que han surgido respecto a que han muerto a través de los daños que se les ocasiona su noche de bodas. Entonces, creo que aunque obedece a una tradición religiosa, sí hay grupos que están cuestionando severamente esto porque, bueno, interfiere con la salud física de estas niñas. Y es que, digo, me parece inconcebible. Yo, la verdad, me cuesta trabajo entender que un hombre se le antoje a una niña de ocho años. Fíjate que a mí lo que me aterra a veces es que nos espantamos muy fácilmente porque no estamos acostumbrados a ese tipo de aberraciones. Perdón, la verdad es que me dejaste sorprendido con esta nota porque si bien estamos también familiarizados con los usos y costumbres de ciertos pueblos aún en nuestro país que nos pueden parecer o muy retrógradas o muy primitivos o muy salvajes o que atentan contra la integridad de ciertos miembros de esa comunidad, pues el gobierno las permite, ¿no? En este caso estamos hablando de algo que puede parecer no tan solo extraño ni amorfo, sino atroz. Porque estamos hablando de niñas, de seres humanos que aún no han terminado un desarrollo en donde puede considerarse que son capaces de la reproducción. Por ende, pues podríamos pensar en esto como una verdadera pesadilla, una literal violación con permiso de las autoridades, ¿no? Y es cierto lo que tú comentas, ¿no? Yo frecuentemente les digo a las personas, bueno, se aterran de que ahora los adolescentes estén iniciando su vida sexualmente activa a los 13, 14 años cuando, bueno, yo creo que desde la época de las abuelitas era igual. La diferencia es que en aquel entonces te casaban, ¿no? O sea, y entonces ya iniciabas porque ya tenías una familia y tenías que hacer una familia. Pero creo que de alguna manera a mí lo que me preocupa es cuando no tienes la posibilidad de elegir. O sea, cuando estás hablando que desde los 8 años ya eres propiedad de alguien más, ¿no? Y cuando hablaban acerca de esta situación de la niña de 8 años que murió, pero ella estaba en Yemen, decían que, bueno, finalmente la familia la había vendido porque era una situación económica donde la manera de sobresalir era vendiendo a sus hijas. Entonces, me queda muy claro lo que tú dices. Seguramente en el contexto donde ellos viven no es tan extraño ver este tipo de cosas, pero caray, creo que a lo mejor si nos remitimos a la idea y a la cabeza que pueda tener un niño de 8 años, una niña, híjole, no sé qué tanto puede hacer el impacto que la cultura tiene para que ellas también lo vivan de una forma feliz, ¿no? Ahora, esto lo único que nos obliga es hacer un recuento de muchos casos como estos de niños y niñas en ese rango de edades que viven en otros países como la India, como el nuestro mismo, que desde esa temprana edad tienen que someterse a situaciones similares, nada más que ahora sí que no lo sabemos, no lo conocemos, porque todo eso queda en el mundo subterráneo o de las grandes mafias o del mundo oculto que no alcanzamos a ver o que nunca llega a los medios. Pero niños de esa edad que finalmente, ahora sí, inclusive hasta por voluntad propia, tienen que prostituirse o aceptar esa especie de esclavitud sexual con tal de obtener algo para comer, ¿no? No se diga en el caso de las drogas, pero al menos para comer. Pero eso no lo vemos, no lo vemos, Roberta, y es igual de atrocio y de espantoso y pasa muy cerca de nuestras narices. Así es, por eso les invito a que busquen en nuestro canal de YouTube el programa que tuvimos con el licenciado Jorge Bedoya, donde precisamente platicábamos un poco más acerca de la trata de personas y, bueno, toda esta situación que ya quitándonos de un ambiente donde pueda tener una connotación religiosa y legal, en México lo vivimos de una forma diferente y tú puedes participar de evitar que estos números sigan incrementando y que las víctimas sean cada día más. Entonces, te invitamos a informarte más acerca de este tema. Busca nuestro programa. Pero, ¿qué tal si hablamos de cosas más placenteras? Este tema creo que está triste. A eso vine yo, Robertita. Así es que encantado de la vida. Entonces, fíjate, vamos hablando también de los números. A mí me encantan los números. Y fíjate que en una encuesta, la Encuesta Nacional de Salud y Vida Social que se lleva a cabo en Estados Unidos, dicen que alrededor del 75% de los hombres alcanzan un orgasmo cada vez que tienen un encuentro erótico versus el 29% de las mujeres. ¿Cómo ves este porcentaje? O sea, estamos hablando de que más del doble de los hombres sí tienen orgasmo y las mujeres no. Bueno, pues déjame decirte que yo me preocupo por el 25% de los hombres que no lo tienen, ¿no? Mira qué tal, mira qué tal. Eso sí, la verdad de las cosas deberían de preguntarse por qué no cuando realmente podría resultar relativamente más sencillo para nosotros como hombres lograr un orgasmo, ¿no? La otra parte de la estadística femenina me preocupa desde la perspectiva que es lo que está sucediendo ahí. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Las mujeres se limitan más en el placer? ¿Están más preocupadas por eso? ¿O definitivamente vemos un 75% de hombres egoístas? Mira, mira, qué bueno que me planteas una pregunta porque ya me estabas haciendo enojar que te preocupa más del 25% de los hombres. Sí, definitivamente sabemos que el cuerpo de la mujer es mucho, muy distinto y precisamente para eso hemos dedicado este programa donde vamos a estar respondiendo las preguntas para poder aclarar un poquito más cuáles son las diferentes formas en que los hombres y las mujeres podemos llegar a tener placer en nuestros encuentros eróticos. Y bueno, sabemos que hay una parte de nuestro cuerpo, hay otra parte de nuestras ideas en ese sentido. Y bueno, para eso estamos aquí, para que ese 25% de hombres y ese 59% o 61% de las mujeres también puedan tener un orgasmo. Y también creo que me gustaría empezar con esto, Javier. También tenemos que tener presente que no todos los encuentros tienen que terminar en un orgasmo, porque a veces creo que es como una tiranía la que vivimos del orgasmo de es que si entonces, si no me vine, no, no tiene caso. Es que a veces pensamos que la culminación del sexo es precisamente un orgasmo, como que no tiene sentido pensar en, oye, vamos a tener sexo, a ver qué pasa, a ver si logramos terminar o no. Finalmente es el objetivo que siempre perseguimos en la sensualidad, ¿no? Pero está rico, o sea, pero está rico. Mira, yo creo que si tú aprendes a plantear toda esta situación, ¿no?, a disfrutar de este encuentro, qué importa si es mañana el día que tienes el orgasmo, pero lograste tener esta comunicación con tu pareja, lograste enriquecerte de estas sensaciones. Creo que también lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hay que hacerlo rápido y entonces necesitamos ese momento de relajación. Pero recuerda, entre más tiempo prolongues la excitación, mucho mayor va a ser tu orgasmo. Y bueno, tenemos otras tantas preguntas que agradecemos mucho. Nos han hecho llegar a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, a través de nuestra página Sexo con Roberta y, por supuesto, a través de YouTube.com. ¿Qué te parece si empezamos con ellas? Pues empezamos con ellas y todas las preguntas son bien claras, directas y muy francas, como esta, por ejemplo, que te mandan. Dicen, hola, Roberta, tengo una duda. ¿Es normal sentir que me hago del baño como si fuera a hacer pipí cuando me masturbo? Mi duda es que, pues, en realidad me mojo demasiado, mucho, en verdad. ¿Es normal echar o sacar tanto líquido? Fíjate que yo te diría que no es tan común estadísticamente, pero que la realidad es que te tienes que sentir súper contenta. Hay muchísimas mujeres que hacen mucho trabajo y que les cuesta mucho trabajo tener la lubricación o poder llegar a lograr esta eyaculación, que es como la manera en la que se conoce en las mujeres. Entonces, bueno, si tú lo tienes, por supuesto, que no queda otra más que disfrutarlo. Recuerda, no es orina. Es una emisión de un líquido que simula o que emula esta parte de la eyaculación, pero es un líquido que quienes lo han probado dicen que es un poco más dulce. No es orina. Y sobre todo lo que me queda por decirte es que qué bueno que lo disfrutes porque hay muchas mujeres que sufren por no tenerlo, pero sobre todo hay muchos hombres que les parece mucho, muy placentero. Entonces, lo mejor es poder disfrutar de tu cuerpo con todas las ventajas y maravillas que este tiene y te regala. Regresamos después de esta pausa comercial con un poco más de preguntas aquí en Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. La verdad es que me estoy divirtiendo y disfrutando muchísimo de tener aquí en el estudio a Javier Rentería. Y bueno, no solamente como cada mañana, sino ahora también como cada noche en Sexo con Roberta. Ay, es un placer para mí. Yo me siento distinguido, Roberta. Muchísimas gracias. Fíjate que antes de irnos al corte comercial, respondiste a una pregunta de una televidente que hablaba en torno a qué pasaba si ella tiene demasiada lubricación, que si esto era raro, ¿no? La pregunta tal vez complementaria por si se le llegó a ocurrir es qué pasa. Hay muchos hombres, Roberta, que el exceso de lubricación en la mujer también les hace perder sensibilidad y por ende pueden llegar a perder una erección o a costarles trabajo mantenerla. ¿Qué se hace en esos casos? Fíjate que hay dos puntos para trabajar, ¿no? Primero sería si tiene que ver con la sensibilidad del hombre, aprender a hacer otro tipo de maravillas y trucos, ¿no? Como pueden ser que la mujer haga ejercicios donde presione el pene, que esos son ejercicios de queje, el que, bueno, es a través de contracciones donde el músculo pélvico, que es como una estructura algo más o menos así, se fortalece y entonces puede dar una estimulación de apretar, ¿no? Donde pueda sentir, claro que no van a sentir la resistencia porque precisamente la propia lubricación lo que va a ayudar es a que resbale más. Pero, bueno, sí se puede enriquecer la sensibilidad con esto. La otra es muchas veces no es falta de sensibilidad como física o a través del pene, sino es como una cierta repulsión o asco. Y entonces ahí lo que hay que trabajar es que, bueno, aprendan a que se den cuenta que es solamente un líquido, ¿no? Una emisión, una secreción que no tendríamos por qué tener asco. El asco es aprendido. Nosotros aprendimos a tener asco a ciertas cosas. Entonces, más que todo tiene que ver, Javier, si es una cuestión física o es una cuestión emocional, ¿no? Pero sí, efectivamente tienes toda la razón. Hay hombres a los cuales cuando no hay una tonicidad vaginal fuerte y aparte de mucha lubricación, pues no hay resistencia, no hay como algo que haga placentero. Como fricción o presión sobre el falo. Oiga, esto es muy interesante porque los ejercicios de quejel que mencionabas hace rato, tengo entendido que también sirven para los hombres, sácame de la duda, que a la hora de practicarlos o ejercitar esa parte de los músculos, logran los hombres alcanzar eyaculaciones más estimulantes y placenteras, ¿es correcto esto? Sí, y logran tener mucho mayor control en la eyaculación y fortalecer sus erecciones, también incrementan la sensibilidad. Y bueno, todo tiene que ver con que toda la estructura del piso pélvico, o sea, todo el área que está en las mujeres arriba de la vulva o en los hombres en el área perianal es como un entretejido así de músculos que como cualquier otro músculo, como los brazos y todo, si tú lo estás ejercitando, tiene tonicidad y tiene fuerza. Entonces, eso nos ayuda tanto a contraer como a intensificar las sensaciones. Los ejercicios de Kegel son contracciones que se hacen de diferentes ritmos y de diferente tiempo, contrae, dura cierto tiempo, sueltas o contrae, sueltas, contrae, sueltas. Y Kegel, que fue un médico que estaba, era un médico urólogo, que estaba investigando acerca de cómo es que las mujeres podían tener incontinencia urinaria. Entonces, él encuentra esos ejercicios y él decía que teníamos que hacer aproximadamente 3,000 repeticiones al día. Entonces, imagínate, ¿no? Más vale que empieces a hacerlas, las puedes hacer por el resto de tu vida, hombres y mujeres. Y es un ejercicio muy, muy práctico que incluso puedes estar haciendo en este preciso momento frente a las cámaras y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, mientras manejes, mientras hagas lo que tú quieras, tú aprieta y suelta que va a ser mejor. ¿No tienes un videíto que muestre justamente los músculos y la zona que debes de apretar? Porque eso es muy interesante. Cuando haces esta descripción, es difícil ubicar sensorialmente esa parte del cuerpo que debes de contraer. Pero efectivamente se pueden estar haciendo, por ejemplo, yo me imagino que ahorita que lo mencionamos, nuestro cerebro inmediatamente trabajó en eso y yo ya llevo como 27. Yo no los he contado, pero sí, efectivamente, las puedes hacer. Y claro que sí tenemos videos y claro que hay diferentes estrategias. Esta es parte de los ejercicios que se utilizan en la terapia sexual que van creciendo o que se van haciendo conforme va incrementándose el grado de dificultad. Y bueno, sí, uno de los primeros ejercicios es ayudar a las personas a que puedan identificar dónde y cómo está hecha esta estructura para que después puedan tonificarla. Por lo que yo te sugiero que si tú estás sufriendo de incontinencia urinaria, de eyaculación precoz o de disfunción eréctil, pues bueno, acudas con un terapeuta sexual para que pueda ayudarte a que aprendas todos estos ejercicios. Por supuesto, también aquellas mujeres que tienen vaginismo o contracción sostenida de la vagina también es parte de los ejercicios. La verdad es que son ejercicios muy nobles que todos deberíamos de practicar y que bueno, te sugiero que empieces a hacerlos porque tarde que temprano todas las mujeres tenemos la condena de algún día tener incontinencia urinaria. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, hay que empezar a ejercitar. ¡Ay, excelente! Pues ya está el consejo ahí dado. Otra pregunta del público. ¿Así como están? ¿Así como vienen, Roberta? Bueno, esta tiene que ver con sexo oral. Dice, Roberta, pues a mí me gusta mucho practicar con mi esposa sexo oral, yo a ella, dice. Sin embargo, después de unos minutos resulta que en mi boca queda un sabor que no me resulta muy agradable. ¿Hay algo que podemos hacer para evitar esta situación y que pierda yo la excitación? Fíjate que, bueno, tiene varias connotaciones. Primero, habría que ver que tu esposa tenga una higiene adecuada porque la higiene, por supuesto, que cambia el olor y el aroma y el sabor de las secreciones. Entonces, si ella tiene una higiene adecuada, dos, que no tenga ninguna infección. Tres, hay diferentes como tipos de lubricaciones que incluso puedes, si eres muy fino al gusto, no puedes darte cuenta de que tiene diferente viscosidad y todo. Entonces, yo lo que sugiero es que hagan una revisión, quizá que vaya con un ginecólogo, para que nos aseguramos que ella no esté teniendo una infección. De otra manera, si la ginecóloga le hace un examen, un papanicolau, y busca microorganismos y dice que no tiene nada, ahí sí lo que te puedo decir es, bueno, cada mujer tenemos un aroma específico, no necesariamente te tiene que ser atractivo, aunque lo ideal sería que lo fuera porque está lleno de feromonas, que son estas hormonas que te atraen. Si no te atrae, creo que entonces podríamos optar porque se combinaran con algunos geles que son para uso vaginal. Quiero hacer la siguiente aclaración. No es cualquier cosa, no es así como se pone cajeta, miel o mermelada, porque dentro de la vagina vive la candida albicans, que es una, no recuerdo, que es un hongo, según. Entonces, este se alimenta con el azúcar y entonces crece y genera esta infección que es como algodoncillo blanco. Entonces, nunca debemos utilizar nada que tenga azúcar porque sería estarla alimentando, crece y aparte de que genera esta infección, pues también pone a la mujer propensa a otras infecciones. Pero hay ciertos productos que venden en tiendas especializadas donde están hechos sin azúcar, aunque tienen un sabor azucarado y también pues tienen aroma diferente, que puede ser desde fresa, chocolate, Coca-Cola, este, no sé, goma de más caros. Hay múltiples sabores que puedes utilizar. La otra que también me han comentado es, bueno, a veces con el uso de mentas, pero insisto, tendrían que ser sin azúcar. Tú te comes la menta, eso también genera una sensación diferente a ella porque es como más frío y pues eso atenúa un poco el aroma, ¿no? Entonces, básicamente sería primero descartar toda infección y después tratar de combinarlo un poquito con algún otro elemento. Fíjate, aquí lo que me llamó la atención, pensaba yo, porque no sé quién escribe las preguntas, eso no me lo pasaron con los nombres, ¿no? Pero, ¿cómo es que le guste tanto hacer algo que le resulta un poco desagradable, ¿no? Entonces, ¿dónde ver la oficinación, no? Bueno, sí, pero es que también, bueno, es que ahí empezaríamos a balconear a las personas, ¿no? Pero muy probablemente aprendió, o sea, a lo largo de su vida es una práctica que a él le guste, pero lo que le resulta difícil es el aroma de ella, o sea, a lo mejor ya era una práctica que a él le gusta, ¿no? No necesariamente es su primer pareja, ¿no? Sí, seguramente no es la primer pareja, pero bueno, esta no tiene un sabor o un aroma agradable, entonces esas son las oportunidades para cambiarlo. Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Ahora, esta pregunta es bien interesante porque yo siento que es muy recurrente, así como para muchos hombres tal vez una de las principales preocupaciones y angustias sean el tamaño del pene, para muchas mujeres lo representan el tamaño de sus senos, como que recargamos ahí para nosotros la virilidad y para, en el caso de ellas, la femenilidad. ¿Es esto real? ¿A los hombres su pregunta es eso? ¿Realmente es impactante para nosotros el tamaño de los senos? Pues mira, yo podría responderte como hombre antes de que tú como especialista. A ver, a ver, a ver, platícanos, platícanos, ¿qué dicen los hombres? La verdad de las cosas es cuestión de gustos y créeme que en eso hay una gran variedad, hay hombres que se fascinan con senos gigantescos, es más, desproporcionados, hay hombres que les gustan los senos promedios, inclusive hay quienes se encantan con los senos minúsculos, la verdad es esa, definitivamente yo creo que es cuestión de gustos y en ese sentido lo que tienes que tener nada más presente es cuál es el gusto de tu pareja y bueno, a lo mejor es nada más cuestión de que la pareja sea otra, que le gusten los senos de tu tamaño, pero más que esto, porque esto lo digo en broma, es realmente lo más importante es la cantidad de gusto que tengas tú por tu propio cuerpo, más que pensar en tamaño, aunque claro que sí hay cierta atracción por cada tamaño para cada persona, pero mucho de lo que refieren los hombres es como la seguridad y el encanto que tú tengas por tu propio cuerpo, entonces en ese sentido también podemos hablar de que si son muy importantes que estén caídos o no, hay para hombres para los que no les importa tanto que estén caídos y hay otros que les importa más que tengas una actitud donde tú gustes y disfrutes de ellos que el que estén de una forma, a veces pueden tenerlos muy bonitos con prótesis y los viven con tanto temor de no me los toques, no me los aquí, no me los acá, que yo he tenido hombres que dicen bueno, sabes que yo prefiero que los pueda tocar, aplastar y disfrutar a que los tenga que estar cuidando, entonces la verdad es que la mayoría de las personas se rompen géneros y creo que de no ser porque quieras hacer una práctica en particular y tus pechos estén muy chiquitos que no puedas, pues bueno, puedes hacer otras cosas y lo puedes hacer con otras formas del cuerpo, ¿no? A veces yo he llegado a pensar inclusive que esta obsesión de algunas mujeres por el tamaño de sus senos o por el tamaño de sus glúteos tiene que ver más con cómo se sienten ellas comparadas con otras mujeres que la preocupación por resultar sexy o atractivas para los hombres. Pero te voy a decir una cosa, mira, también como mujer te lo puedo decir, es si hay muchos hombres a los que les gustan mucho las tetas grandes, o sea, sí hay, ¿no? Entonces, cuando tú sabes o tú estás con una pareja que sabes que le gustan las tetas grandes y tú no las tienes muy grandes, sí existe una parte así como, va a voltear a ver otras. Entonces, te lo puedo decir como sexóloga que bueno, definitivamente que voltee y le gusten otras no significa que no quiera estar contigo, pero como mujer te puedo decir, yo creo que se debe sentir feo, ¿no? Claro. O sea, a mí no me ha tocado todavía eso, ¿no? O no en las tetas, pero es como una situación ambigua entre esto es lo que sé que pudiera suceder, pero yo creo que a nadie como seres humanos nos gusta la sensación de sentirnos comparados en una situación de desventaja. Y entonces ahí lo que te puedo decir es si finalmente tu pareja te reduce un par de tetas, pues bueno, no estoy muy segura que sea la persona con la que deberías estar. Bueno, es que la verdad de lo importante es que tuviste que haber pasado un proceso previo a casarte, a que fuera tu pareja, ¿no? Si en ese momento estás descubriendo que para él es fundamental y no existe otra cosa que no sean un par de buenas boobies, pues entonces sí estás en un problema porque a lo mejor todos tus otros atributos, por muy grandes que esto sea, nunca van a llegar a superar ni a compensar esas expectativas de tu pareja y vas a tener problemas o te vas a tener que operar, pero al ratito viene otra cosa, ¿no? Tal vez ahora resulta que es mucha lonjita, ahora resulta que es mucho gordito aquí. Y fíjate que yo te voy a decir una cosa para irnos al corte comercial, yo creo que la cirugía plástica es una buena oportunidad cuando lo que quieres es enriquecer, vaya a decorar, adornar tu propio cuerpo, pero nunca cuando es para ti la solución para que tu vida sea mejor, porque ahí efectivamente creo que empiezas en una cadena como la que tú dices, hoy te operas las tetas, mañana vas a querer la nariz, pasado mañana la liposucción, y nunca vas a parar porque el vacío va a ser interno, no va a ser una situación de amor, sino una situación de pelearte con tu propio cuerpo. Regresamos con más. Y ya regresamos con más preguntas y bueno, platicando aquí con Javier Rentería. Javier, ¿qué más tenemos? Otra pregunta de niños. Una pregunta de niños. Dicen... ¿Qué me digas que hay niños que ven sexo con Roberta? Bueno, bueno, por favor, de hombre, pues, estoy de acuerdo. Niños y niñas, no creo, ¿verdad? Sí le pones aquí a tu programa que esto es clasificación C para adultos. Nosotros confiamos que a estas horas los niños estén dormidos. Por favor, bueno, ya ves que hay muchos que se quedan despiertos. A ver, Roberta dice aquí, por favor, dime cómo le puedo hacer para quitar el mal olor del pene. Mira, cómo tenemos varias preguntas que tienen que ver con el olor y me llama mucho la atención, de repente se nos juntan más preguntas de un tema, ¿no? ¿Cómo podemos quitar el mal olor del pene? Pues lo primero que sabemos, Javier, es que al momento de bañarse, si tú no tienes circuncisión, es importante que retraigas el prepucio porque alrededor del glande se genera una como masita que se llama esmegma y que justo tiene la función de mantener lubricada la cabeza del pene o glande, ¿no? Entonces, tienes que retraer el prepucio y quitarla porque cuando se queda ahí genera que estas bacterias crezcan y entonces empieza a generar mal olor, ¿no? La otra parte es pues obviamente la higiene cuando vayas al baño por favor límpiense. Yo no sé por qué los hombres no se limpian, Javier. Yo te voy a hacer una queja a ti. Tú que quieres hablar a nombre de todos los hombres. Digo, es que yo sé que nada más es una gotita pero esa gotita se junta con varias gotitas del día, con el sudor del día, con el mismo sudor que tiene el vello púbico, ¿no? Y la verdad es que pues, oye, al final del día ese olor no es como tan agradable. Pero, ¿esa gotita que cae en dónde o cómo? Sí, es frecuente que a los hombres se les junte como la gotita de orina, ¿no? O sea, que queda como el uretra entonces no se limpian con papel sino simplemente terminan de orinar y ya no guardan el pene entonces se va como que juntando este aroma y que claro que al final del día es desagradable. Ah, bueno, es que acabas de decir algo tú fundamental y esto es algo muy cierto, ¿no? O sea, cuando terminas en la micción no sale absolutamente todo o sea, ese excedente es una vez que ya terminaste y según tú ya se acabó el asunto, ¿no? Tal vez haya una o dos gotas que terminen de salir pero esas no las puedes evitar porque te tendrías que estar esperando ya que terminaran de salir esa parte es importante La gotita traicionera ¿no? Que lo llaman Pero la verdad es que mira mientras tú tengas eso del aseo es fundamental pero el aseo debe de ser la verdad pues diario en ese sentido debe de ser diario el cambio de la ropa interior pues tiene que ser diario y lo más importante esto yo te lo podría decir amigo es que esto lo platicábamos en una mesa con unos amigos en una ocasión y habíamos partidarios de que antes de la intimidad siempre es recomendable un buen aseo ¿no? Otros arguían que no pues que le estás mandando de mensaje a tu pareja que te da guácala o que es sucia o que yo creo que es una cortesía ¿no? porque finalmente uno puede no estar tan consciente de cuáles son sus propios aromas más si es que te bañas diario ¿no? Pero fíjate creo que en ese sentido también sé de hombres y de mujeres que no les gusta el aseo previo porque entonces se pierde el sabor y el aroma natural y entonces sí tenemos que tener presente que es a través de esta sudoración que se da en los vellos públicos que se genera más feromona entonces creo que en ese sentido es también mucho cuestión de gustos aunque creo que hay una línea que se llama higiene que no hay que traspasar ¿no? O sea dejar residuos de orina nunca va a ser sexy a menos de que haya gente que le guste practicar la urofilia y seguramente ha de ser orina fresca no creo que sea orina ahí este ya almacenada y caducada ¿no? Entonces bueno tener esta parte de limpieza sí me parece como muy importante la otra que también se me ocurre es puedes tener una infección y no te estés dando cuenta ¿por qué? porque la secreción se queda embarrada en tu calzoncillo trusa o boxer o lo que uses y tú no te das cuenta ¿no? entonces acudir con un médico para asegurarse que no tienes otra infección y si no muy posiblemente en un caso ya extremo donde esté siendo que el esmegma no tiene una a lo mejor está muy cerrada ¿no? el orificio a lo mejor pudiera ser en algún caso extremo la circuncisión pero sí es importante lo que tú decías el tener claro cuáles son las cosas que necesitamos tener de higiene y bueno la verdad es que cada quien tenemos un humor ¿no? entonces a lo mejor el tuyo es un humor más fuerte y requiere de más cuidado pero como tú dices ¿no? o sea finalmente una vez descartando lo básico y lo fundamental que es la salud o sea que no haya una infección de por medio que no haya bacterias ahí haciéndonos una mala pasada pues yo lo platicaría con mi pareja o sea finalmente esto es de consenso ¿no? o sea tú puedes proponer o sugerir que vas a hacer arte y tal vez ella reciba el mensaje y si cree que es conveniente también lo haga ¿no? pero pues tienes que pedir una opinión así muy sutil ¿no? fíjate que ahorita que lo comentas Javier y me das tiempo de todavía recapitular más hace poco fui a un congreso de la Asociación Internacional de Ginecología ¿no? en Estados Unidos y entonces platicaban hay una entidad psiquiátrica que genera que las personas tengan una como cierta pseudoalucinación de que sus genitales huelen mal pero nada más ellos lo huelen entonces también una parte importante del diagnóstico es si tu pareja coincide con que tu olor es desagradable porque si no podríamos estar hablando de que a lo mejor lo que necesitas es medicamento pero a nivel neurológico ¿no? o sea no neurológico pero bueno o sea medicamento psiquiátrico ¿no? entonces esa es una buena parte es asegúrate que ese olor sean más las personas que dicen que es desagradable y pues bueno podríamos entonces estar hablando de que si es bacteriano si no pues bueno acude también recuerda nuestro teléfono 681-1993 pues ¿qué te parece? ¿tenemos pausa? ¿todavía tenemos tiempo? ¿otra pregunta? ¿todavía tenemos tiempo? ¿otra pregunta? perfecto aquí tenemos tengo 25 años él también es hombre también es niño tengo 25 años me masturbo desde los 20 años de una a dos veces por semana tengo mi pareja estable también mi pregunta es si a futuro con el pasar de los años se tendrá o podría yo tener problemas de próstata o agotamiento sexual ya que me siento un poco frustrado por comentarios de personas pues que dicen que practicar mucho sexo te puede afectar a la salud en un futuro fíjate que eso es muy interesante hace algunos años salieron dos estudios a la luz dos estudios científicos uno de ellos decía que el tener múltiples eyaculaciones sobre todo antes de los 30 años disminuía el riesgo de padecer cáncer de próstata pero meses después también sale otro estudio no recuerdo cuál sale primero donde dice justo lo contrario que muchas emisiones de eyacular y que hombres que tenían mucha vida sexual también estaban más propensos a padecer cáncer de próstata con lo cual tenemos dos elementos científicos de un respaldo muy fuerte que finalmente se contradicen y entonces yo te podría decir más que el tener una certeza en ese sentido creo que lo que si nunca te va a ayudar es que lo estés viviendo con culpa con preocupación y con una idea de que algo te va a pasar porque lo más seguro es que te llega a pasar hay una parte muy fuerte de su gestión que tenemos los seres humanos que si tú piensas que lo que estás haciendo está mal y te va a tener una consecuencia pues la vas a vivir entonces yo te diría bueno si lo estás si lo decides hacer y lo haces en las condiciones correctas que esto tiene que ver con no con la presión del tiempo con las manos limpias para que no te vas a generar con infección y nunca por encima de preferir la masturbación por estar con tu pareja más tú que tienes una pareja estable pues bueno disfrútalo vívelo como tal y quítate las ideas de la cabeza si no entonces si tú prefieres la masturbación a estar con tu pareja ahí sí te podrá decir que es posible que tengas un problema a resolver porque pues bueno la masturbación es una parte que enriquece el erotismo individual pero cuando vivimos una relación de pareja nunca deberíamos preferirla por sobreestar con nuestra pareja porque entonces ya nos da indicativos de una posible adicción a la masturbación o de dificultades con la pareja mira ese es un buen tema lo que acabas de mencionar existe adicción a la masturbación sí claro tanto en hombres como en mujeres supongo sí 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 y mira quizá no lo vas a encontrar así como en libros o sea yo finalmente lo que creo es que tenemos una conducta compulsiva y entonces somos adictos a diferentes cosas desde ahí que pueda ser a la comida a las compras al bingo al sexo a la masturbación a diferentes cosas pero de que existe existe y entonces creo que una parte que es uno de los lineamientos diagnósticos es si tú ya prefieres la masturbación por tu pareja ojo primer foco dos que interfiera con tus actividades cotidianas si no puedes seguir con tus actividades si por ejemplo estás en el trabajo y estás con esta preocupación te vas al baño para hacerte dirían por ahí una chaqueta si ya lo vives con mucha ansiedad de esta parte o sea ansiedad no es un buen elemento también es algo que te sugiero que vayas a investigar oye pues eso está interesantísimo que te consulten eso sería muy bueno si ese fuera el caso por supuesto así es y nuestro teléfono es el 681-1993 tenemos más preguntas o un corte tú avísame tú avísame porque yo preguntas tengo muchísimas algunas también las invento yo diciendo que son del público pero ya me estoy dando cuenta pero bueno aquí aprovechemos todo claro aquí vamos a aprovechar todo quisiera saber bueno esto ya lo habíamos hablado habla sobre el lubricante que se aplica en la vagina de la mujer lubricante para el hombre este realmente puede ser el mismo que se utilice para el sexo anal mira eso es interesante creo que hay diferentes tipos de lubricante y más bien te voy a explicar hay los que están hechos a base de agua que bueno su mismo nombre lo indica ¿no? tienen base de agua y entonces estos tienen la particularidad de que se absorben más rápido están los otros que están hechos a base de silicón que son los más recientes y estos no se absorben incluso dan una sensación así como sedosa ¿no? y aquí la parte importante es que como no se absorben después del encuentro erótico hay que lavarlo para quitar este polímero ¿no? y que no vaya a generar algún problema a largo plazo los anales son más viscosos son como un poquito más espesos hay quienes utilizan indistintamente pero lo que sí sabemos es recuerda que el ano no lubrica entonces necesitamos que esté más lubricado artificialmente esto es que pongas tanto más cantidad como más frecuentemente para evitar desgarros entonces sí hay lubricantes especiales para área anal incluso hay algunos que tienen cierto grado de lidocaina o benzocaína y aquí este no, no es benzocaína es este sí, un anestésico ¿no? un anestésico local lidocaina este gilocaina 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 tan recomendados por lo siguiente porque puede ser que te anestesie el área y tú no te estés dando cuenta y entonces vayas a generar un desgarro entonces bueno a menos de que ya tengas cierta práctica con el sexo anal y conozcan la manera adecuada de distender mi sugerencia sería no los uses porque entonces puedes adormecer y favorecer algún daño ¿no? entonces hay de diferentes lubricantes lo ideal será que te acerques a una tienda especializada donde puedan darte estas diferentes opciones pruebes mi sugerencia casi siempre es compren como de los sobrecitos o de los chiquitos para que los prueben y ya una vez que estén como bien seguros que este es el que les gusta vayan y compren el frasquito un poquito más grande entonces sí diferentes opciones para diferentes usos hablando de los mismos lubricantes esta pregunta la podríamos incluir también en esta Roberta ¿existen lubricantes o cualquier otro tipo de producto que realmente despierte un estímulo sexual en mi pareja? sí sí los hay hay lubricantes que también están combinados con elementos que pueden ser como más picantes que puede ser como la menta puede ser algo fresco también como la hierbabuena puede ser algo caliente como la canela y entonces estas combinaciones generan así como comezón como cierto escozor y hay mujeres a las que les puede parecer muy placentero entonces estamos hablando de otros elementos estimulantes incluso hay unos que son naturales que son a base de ciertas hierbas que también pueden incrementar esta sensación mi sugerencia es busca y acércate a lugares donde puedan ofrecértelos en nuestro consultor en el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral manejamos una amplia variedad de cada uno de ellos te invito a que nos visites llámanos 681-1993 regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.